¿Para cuánto lo coges? Menos de lo que me gustaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien suena el cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a disfrutar de este mundo de los clásicos? ¡Que si le gusta, lo disfrute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te has planteado vender tu clásico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!